No queda nada Pensándolo bien, mejor me voy Antes que tú me digas adiós Pensándolo bien, mejor me alejo Aunque sabes bien que te quiero No voy a esperar que tú me digas Que me aleje de tu vida No sé por qué Pero he notado Que te has cansado De mi amor Quiero besarte y me rechazas Quiero tocarte y no te dejas Quiero besarte y me rechazas Quiero tocarte y no te dejas A este amor le pondré distancia No quiero sentir más tu fragancia Ni tus palabras diciéndolo Ni tus miradas que me matan No queda nada El viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós se acaba con la vida mía No queda nada El viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós se acaba con la vida mía No queda nada Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay noche No hay odía Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como esto O supieras que mi alma no me pertenece Y aún siento tus suaves labios Rezándome siempre Que estoy loco por tu amor Y siempre que respiro veo tus ojos Siento morirme solo al recordarlo Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Desde el destino, mi mundo y su suerte Y volvería a sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se destaca brazos El canto, el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no te den más pena Si tú estuvieras, si tú estuvieras Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Como has estado en la vida sin mí Es muy extraño y te juro siento morir Me ha quemado el silencio Por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión No me he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil Porque ya tus labios no pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que es muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía O Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Yo no quisiera Yo no quisiera Sin ti mundo Ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo Ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besarte Besarte tu piel Como hemos cambiado Como hemos cambiado En este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos No es mi igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora ¿Cómo hago para escuchar Tus palabras Si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba Ver que tú solo soñando Y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, 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 tanto Te puedo confreír Aunque todavía no estoy a paso Por desistir Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aún si sea un camino largo Para llegar al fin Aunque todavía no estoy a paso Por desistir Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Olvidarte no es menos De lo que debo hacer por ti Y lograrlo es más difícil que imposible Y decir quién pierde más Entre los dos con un adiós Es mentirnos porque sabes que no había un perdedor Si te alejas y me alejo Si me pierdes o te pierdo Si me olvidas o te olvido No hay dolor Si me dejas o te dejo Si acaso quedó un recuerdo Y siento que ya es muy tarde Para decirnos lo siento Ya no hay fuerzas para luchar por este amor Y es mejor que se termine todo Que vivir entre lo dulce de tus labios Y lo amargo de tus ojos mirando tus ojos Es mejor que se termine, que termine todo Que vivir entre lo dulce de tu cuerpo Y el dolor que me ocasiona todas tus mentiras Es mejor que se termine, que termine todo Que seguir viviendo siempre de tus fantasías Y tú aguantando tus errores Que nacen por tus errores Ya no es justo que lo hagas Te pido que me perdones Y es mejor que se termine todo Que vivir entre lo dulce de tus labios Y lo amargo de tus ojos mirando tus ojos Es mejor que se termine, que termine todo Que seguir entre lo tierno de tu cuerpo Tan solo una aventura vivimos tú y yo De mucha fantasía llena de ilusión Hoy ya no queda nada, todo terminó Ni una fotografía me quedó de fin Lo nuestro fue un romance que ya se acabó Igual que una novela que llegó a su fin Donde el protagonista siempre es perdedor Capítulo cerrado, historia de amor Fracasé en el intento, me tocó perder Tan solo fui un juguete de tu colección Que tomas cuando quieres y después lo dejas Él no sabe ni entiende de lo que es la pena En él no hay sentimientos porque vive inerte Estático en silencio porque no se mueve No llora cuando llora porque nada siente Yo soy un ser humano y es muy diferente Ay, me cuesta tanto aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto que hoy no estemos agarrados de la mano Me cuesta tanto aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás Y comprenderás que no soy el mismo que antes me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste y no importa Verás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Así que sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás Y comprenderás que no soy el mismo que antes me hiciste cambiar Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé si yo Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame Donde tú estés Piénsame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor